...ligeramente otros temas, y después al cierre. Dígaselo a todo el mundo. Tenemos casas de entrega inmediata, con todos los servicios básicos, calles pavimentadas, áreas verdes y deportivas, seguridad privada y las mejores facilidades de pago, con cuotas desde 560 lempiras semanales. No olvide que si usted es una de las primeras 250 personas en comprar una vivienda, participarán en el sorteo de una motocicleta, un automóvil, una casa y 250.000 lempiras. Residencial Lomas de las Cascadas es su mejor inversión. Teléfonos 669-3618 y 669-3621. Bueno, coordinación a finales. Vamos a retomar un aspecto que había sido denuncia entiendo que el día martes. Y estuvimos en el sector del acto de en medio precisamente para poder corroborar... Gracias. Gracias.